Hola que tal, vamos a ver como funciona la función sumar si punto conjunto bueno esta la vamos a usar para sumar x cantidad de ventas entre dos fechas aquí tenemos un indicador de venta, tenemos una fecha inicial, una fecha final que va del primero de enero al 31 de enero de cada mes y aquí está concentrada entonces vamos a hacer la función y es sumar punto si punto conjunto entonces nos vamos primero a la base donde tenemos el importe que se requiere sumar vamos a seleccionar el rango y vamos a fijarlo con F4 ahora nos vamos al rango donde se encuentra la fecha y aquí tenemos las fechas igual vamos a sumar, vamos a seleccionar el rango y vamos a fijar entonces vamos a decirle que nos sume siempre y cuando sea mayor o igual a la primera fecha que sería el primero de enero y después vamos de regreso otra vez al rango de fecha seleccionamos el rango igual lo fijamos con F4 y le vamos a indicar que ahora sea menor o igual a la fecha indicada que es el 31 de enero y cerramos entonces podemos ver que esta cantidad es igual a la que tenemos en el indicador entonces solamente corremos y ya nos va a sumar las ventas entre cada rango de fecha y ya aquí estamos viendo el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a la meta propuesta y la venta por cada sucursal bueno espero hoy les sirva gracias hasta la próxima gracias